Hola, soy Soy Una Pringada y hago vídeos y a la gente le gusta y no sé, me invitan a cosas para hablar, como hoy en Tracking, que hemos venido a hablar con Percebes de vídeos de mierda. Sí, yo soy Percebes, pues sí, uy, y también hago vídeos en YouTube, también. ¿Dónde los vas a hacer? En Vimeo. En Vimeo, ahí buscando un público bueno y yo qué sé, también trabajo en Yo No Te Pierdas Nada, donde también colaborar Soy Una Pringada y porque yo qué sé, porque el destino nos tenía que unir, fuera en YouTube o en MySpace o donde fuera. Nos han invitado aquí porque nos han visto como un talento para encontrar la mierda, joya, y hemos comentado vídeos, que poníamos vídeos y hablábamos por encima. Lo que siempre he soñado, ¿no?, en realidad, comentar vídeos y... Y que te valoren por ello. Sí, o sea, es una cosa que pensaba que esto no iba a haber nadie que fuera a decir, claro. Es como toda esa mierda que llevo tanto tiempo viendo, ahora la he puesto en un sitio enorme con mazo de peña. Que había hasta arriba, ¿eh? Sí, 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 y que le ha gustado, que no es en plan... sino que se metían ahí y tal y lo valoraban. Que en vez de ir a un bar a tomar copas han venido. Eso, eso es lo que opino de Tracking. Los eventos de este tipo, la verdad, es que molan mucho y sobre todo que haya sido tan... O sea, que haya tenido cabida tanto tipo de contenido audiovisual, ¿no? Que al final, pues desde youtubers como nosotras, que oye, que cuenten con nosotras, pues es un detalle, la verdad. Y supongo que si no, no lo valoraría tanto, ¿no? Si trajeran a otra persona, diría, joder, pues... Que es muy guay, porque aquí creas contenido y la gente, a la gente de internet no nos toma en serio, en plan, solo hacéis mierdas en internet. Y bueno, igual la gente hasta se ríe y hasta lo valora. Y se entretiene. Así que guay. Sí, la verdad es que en general los youtubers, pues a nosotros no se nos toma muy en serio en la prensa y en los medios. Y la gente, pues bueno, así como un poco más mayor. Y que aquí nos den cabida, pues es bonito y hasta ella casi ha sonreído cuando... Sí, total. Sí, le... Luego he recordado todo y me he venido abajo. Pero que muy guay y que ojalá siga más años trayendo a más talentos, no, talentos normal, de YouTube y de internet en general. Gracias. Y a nosotras, si no nos va a parecer una puta mierda. Sí, total. Contratadnos. Gora Tracking. Bueno, lo hemos hecho súper bien, ¿eh? Total. 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 Total.